B達 y Family. Yonito Papi. El retroceso suena al club, se acaba el tiempo, salimos a la calle a ustedes se le cae ya lo. Suena elting,ting,ting,ting,ting,ting,ting,ting. Salimos para la calle a ustedes se le cae ya lo. City, coup. T obviously, tick, tick, tick. Salimos para la calle a ustedes se le cae ya lo. Suena elting,ting,ting,ting,ting,ting,ting,ting,ting. A la calle, a la calle, a la calle, salimos a la calle a ustedes si les cae. Llevo el alcapón, bebo en roller bron. Ustedes están más vendidos que daddy versus dong. Querés pón pero no hay cabrón. Nos bajamos con el chapo y apagamos a Donald Trump. Nunca fui a Disney pero tengo peines Mickey. No hay arreglo, no me romquen o se cagan en los d'Key. Si el fafa es como un wiki, pero con un par de vikis en tu casa le caemos y tú, como Nicky. Si eres dos caras, bebo a Clara, tú quieres que una te borren, yo no tengo culpa que te ignoren. Si a mí me descargan como un torren, ya se dejó el tren, y espero que algún día lo mejoren. Ustedes son Mayweather, sí, en como corren. Suena el TikTok, suena el TikTok, salimos pa' la calle, ustedes se le caen dos. TikTok, 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 salimos pa' la calle, ustedes se le caen dos. Suena el TikTok, suena el TikTok, salimos pa' la calle, ustedes se le caen dos. Suena el TikTok, soy el Big Big Boss, tengo un clavo en la guagua pa'l clip y la glock. Aquí todos somos reales, niggas, fuck the cops, pero estos son actores igual que D-Rock. Le doy un pop del Creepy y me engancho el Chippy. Hammer, si se ponen brutos, no las pasan pretty. En guerra los rifles salen del closet como Ricky, y ustedes quieren llamar a su casa como E.T. The Most Dangerous Crew, va sin la familia, haciendo monetaria con la music y el Bolivian. No crucen la línea, la familia es mafia, ustedes no dan tiro, papi, lo que dan es gracia. Suena el TikTok, suena el TikTok, salimos pa' la calle, ustedes se le caen dos. TikTok, 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 salimos pa' la calle, ustedes se le caen dos. Suena el TikTok, suena el TikTok, suena el TikTok, salimos pa' la calle, ustedes se le caen dos. Chica, Chica, Fafa, El Casper. Rito Rankin, Pachi Family, Perú, Chile. Eh, no le meten, oíste. No, Leacur, Van, Tur, Vitaxo. Nosotros andamos con los jefes, de los jefes, de los jefes de ellos. El género. Jota Galvez. Definitivamente. Otro flow, otra cosa. Suena el TikTok, suena el TikTok, suena el TikTok, salimos pa' la calle, ustedes se le caen dos. Salimos pa' la calle, ustedes se le caen dos. Suena el TikTok, suena el TikTok, salimos pa' la calle, ustedes se le caen dos. Conteo regresivo.